La Universidad Pública de Navarra ha diseñado tres itinerarios formativos transversales para que complementes tus estudios, profundices en tu desarrollo personal y le des más valor a tu formación cuando accedas al mercado laboral. Se trata de los cursos de competencias profesionales, digitales y en desarrollo sostenible. ¿Qué son las competencias transversales profesionales? Una formación para desarrollar tu inteligencia emocional, mejorar tu desarrollo personal, superar tus debilidades, aumentar tu empleabilidad, adquirir nuevas habilidades e impulsar tu talento. Son seis cursos sobre autocontrol, gestión del estrés y visión positiva, confianza, empatía y asertividad, innovación y creatividad, liderazgo, resolución de problemas y conflictos, Comunicación oral, cómo hacer exposiciones y presentaciones eficaces y colaboración y cooperación, trabajo en equipo y flexibilidad. ¿Qué son las competencias transversales digitales? Una formación para que uses de forma segura, crítica y creativa las tecnologías de la información y la comunicación para lograr objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el ocio, la inclusión y la participación en la sociedad. Son cinco cursos sobre búsqueda, evaluación y gestión de la información, comunicación y colaboración, creación de contenido digital, seguridad y resolución de problemas. ¿Qué son las competencias transversales en desarrollo sostenible? Una formación para comprender cómo se puede satisfacer las necesidades de la sociedad actual sin comprometerlas de las futuras generaciones y garantizando, además, el respeto al medio ambiente y al bienestar de las personas. Son nueve cursos sobre desigualdad, pobreza e inclusión social, cambio climático, promoción de la salud, perspectiva de género e igualdad, discapacidad y diseño para todas las personas, migraciones, multiculturalidad y convivencia, cuerpo, placer y sexualidad, vínculos, autoestima y autonomía y contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible desde Navarra. ¿Quieres crecer en positivo y contribuir a un futuro mejor? La Universidad Pública de Navarra te ayuda. Infórmate en unavarra.es